Lo que es al fin la libertad Solo puedo poner un cacho, cantando una canción Al chava tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar Sobre tu pecho flores carmesí, brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapa de su prisión y muere al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el ave que escapa de su prisión y muere al fin la libertad Libre como el ave que escapa de su prisión y muere al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Dar vinhole sin cesar, dentro de la hayla Y saber lo que es al fin la libertad